Música 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 Veo como una muerte sentada wey, chingononote wey, ah si yo no se quien es el wey Música Bueno, llevo un pinche golem con una armadura Música Ah, es un dragón Yo no, yo no he matado a él Ese que tu dices yo no se quien es Dice soldado dragonante de Noctela Ah, ese es otro, no, pero tu dices uno que esta sentado como en una silla Si, no, 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 aquí esta, pero no peleaba, ella nomas esta sentado ahí viendo En serio? Se llama dragón Soldado dragonante Esos son enemigos wey, pero pero no se porque se esta sentado Vergas, electricidad A la verga trae una lanza de rayos wey Jajaja Fíjate que yo no, yo no, yo no he visto ese eh No has peleado contra este wey Contra este wey no Como llegaste ahí? Por la cueva de las hormigas no te digo Habia otro camino Habia otro camino Yo explore todo wey, no le tope Es un jefe o es un enemigo? Es un jefe wey, jefe Pues si me dices en que hogar yo voy Pues espérame porque ya estoy peleando contra el wey No wey, me vas a morir Jajaja Este A ver este cofre me da mal No wey Uuuu Piedad de reherida de dragón antiguo son Ya wey, mas bien No mames este wey No mames este wey Aaaaah Me atrae contra mi el puto Hijo de la chingada Hijo de la chingada Ya lo mate, a huevo Lanza rayo helio me dieron Soldado dragonante Y un trofeo? Perro wey yo lo quiero matar No se como llegar a ver Lanza rayo helio me dieron